...de lo más profundo de mi corazón, muy orgulloso de mi tierra, muy orgulloso de mi Hacia tu frente cual hombre, la mía eres, alegría y angustia, tú eres la paz, yo la angustia, yo era la misión, nunca cumplí Eres tu dulzura hechicera, de amar y todo dolor que diste, eres tu la primavera Yo el invierno es muy triste, son como cielos en calma, son como solos tus ojos, pero y un día de mi alma, sus arrojitos Si eres el sol, sentimiento de mi anhelo, porque no baratas, el invierno de este invierno Distinto amor de mi vida, para un corazón amplio, es como un flor, es el viejo, solo un dolor, en mi vida A veces miedo olvidarte, matar esa pasión tierna, pero como no adorarte, como tu corazón frijal, es el viejo Algocha eterna, tu amor, celestial de ti, fue gozando de ira, eres la tortura mía, pero el que está bien para Sin ti, sin ti, la vida, sería, es lapeople Dulces ojos, existen siempre mi amor, aun me han puesto el dolor, sus ojos, el avión es el amor Como el pan de mi ángel oscura, ropa del cielo en el fulcón, su amargura y volatra su dulzón. En la noche de mi pena, con la aurora de mi encanto, mira que te quiero amando. Mi morena, si eres el sol sinfiterro de mi adreno, porque no matas el hielo de este invierno. ¡Otra! 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 ¡Qué bonito! ¡Ya sentí esa mano! ¡Mira! ¡Eso es lo que he querido! ¡Eso es nuestra música!